Música Con nada más y nada menos que Gaby Pazmiño. Cuéntanos Gaby, ¿qué tal sentiste este evento? Bueno, muy bonito. La verdad siempre es grata de que me puedan invitar a estos eventos bonitos. Se acerca la Navidad. Se vive en todas partes y también se vive aquí en el Unipark. Así que hemos encendido el árbol. Ya está prendida aquí la Navidad. Y sobre todo, pues recordar ese espíritu de paz, de alegría, de familia. Y bueno, pudimos escuchar un coro muy bonito de iglesia. Así que un momento muy ameno, con amigos, con gente conocida. Cuéntame Gaby, ¿si tienes alguna tradición navideña para celebrar con tu familia? Bueno, la tradición yo creo que sería el tratar de estar todos unidos. O sea, el tratar, procurar de que no falte nadie. Porque a veces, por circunstancias, alguien se ausenta. Pero en este caso tratamos de que no falte nadie. Estamos mis hermanos, mi papi, mi mami, mis tíos también, algunos de ellos. Bueno, abuelos. Todos los que más puedan, tratamos de estar juntos en Navidad. Cuéntame Gaby, ya un poquito entrando al siguiente año. Cuéntanos algunos proyectos nuevos que tengas, planeados. ¿Con qué nos vas a sorprender este 2016? Bueno, mira, sabes que yo creo que siempre, primero, es importante mantenerse bien. Es importante como que tener trabajo, tener esa estabilidad que todo ser humano quiere. Y de ahí, obviamente, siempre tratar de innovar. Yo lo que siempre apunto es al crecimiento continuo. Tengo un negocio ya desde hace cuatro años. Lo vengo trabajando bastante. Y para el 2016, obviamente, espero grandes resultados con mi negocio. Eso por el lado, pues, de empresaria. Y de ahí, en el lado de la televisión, estoy en Gama TV, estoy en mi programa El Matinal, familiar. Espero que para el próximo año podamos hacer realidad algunos proyectos que tenemos también por ahí pendientes. El canal apuesta a nuevas producciones, a nuevas cosas. Así que estamos en eso. Estamos en eso. Tengo algo personal que he venido cocinando desde hace un tiempo. Y ya, al parecer, se puede hacer realidad en el 2016. Así que siempre siento cositas. Ocupadísima con mis hijos. Ocupadísima con mis actividades. Pero agradecida porque sé que, bueno, que se habla de una crisis mundial. Pero, gracias a Dios, yo estoy bien. Con tu familia, que es lo más importante. ¿Sí nos puedes comentar algo de aquello que estás preparando para el 2016? ¿Eso personal? Un programa que va a ser diferente. Es algo muy diferente porque siento que muchas veces hablamos de cosas. O sea, muchas veces en la televisión se cae en este, digamos, en esto nuevo que hay desde hace algún tiempo atrás. De como desviarse, tal vez, un poquito de lo importante. E irnos al lado jocoso. Y está bien, hay que reírse. De repente, la información de espectáculos también es agradable y es amena. Pero hay que acordarse que también hay temas importantes y temas interesantes y temas que tienen que ver. Son muy profundos. Entonces, voy a hacer un espacio donde quiero rescatar justamente muchos valores que tiene la gente. Valores que se han perdido actualmente también. Sí, y sobre todo, tomar como ejemplo a personalidades, tanto que puedan ser de televisión, deportistas, gente que ha llegado muy alto, que la gente pueda tomar su ejemplo de vida para darse cuenta de que todos podemos. De que cualquier persona, de cualquier estrato social, en cualquier condición, en cualquier circunstancia que le haya tocado nacer, puede llegar a lograr cosas muy grandes. Listo, Gabi. Muchísimas gracias. Mándanos un saludo a los televidentes de Latin American TV. Bueno, un beso inmenso para todos los televidentes de Latin American TV. Les mando un gran abrazo, muchos éxitos y felices navidades. Gracias.